A ella la ubicábamos principalmente por sus papeles de mala en las telenovelas. Era una de las actrices más guapas de la pantalla chica, pero un amor hizo que toda su vida se viniera abajo poco a poco. María Agnó Prats destacó por su belleza y su gran talento en su ciudad natal Cuernavaca, Morelos. Ahí ganó un famoso certamen y representó a México en todo el mundo. No fue hasta 1988 que llegaría su gran oportunidad. Carlos Sotomayor la invitó a participar en su telenovela Pasión y Poder. En el 78 ella se casó muy jovencita. Ella contraco matrimonio con el también actor Rodolfo de Anda. Ambos se divorciaron a principios del 88. Y a pesar de que había vivido un gran desamor en su momento, el verdadero hombre de su vida llegaría mucho tiempo después. En 2004 María Agna conoció al político Marcelo Ebrard. Por dos años ellos mantuvieron un increíble noviazgo. Hasta el 2006, año en el que se casaron. María Agna estaba viviendo una verdadera historia de telenovelas, pero tristemente esto se acabó muy pronto. Las cosas se enfriaron más temprano que tarde. María Agna tenía fuertes contratiempos con la bebida. Y estos rumores estaban circulando por todas partes. Estos fueron confirmados cuando en un evento al presentar un discurso, Marcela se veía en un inconveniente estado. Con alto grado etílico, la actriz estaba balbuceando. Y dijo muchas incoherencias al estar hablando. Al interpelarlos la actriz, el público únicamente respondió ¡Salud! A partir de ese momento su matrimonio con Marcelo se vino abajo. El trabajo del político le quitaba muchísimo tiempo, por lo que María Agna se la pasaba sola en su lujoso departamento. Lo cierto es que Mariana nunca pudo recuperarse. Después de terminar con Marcelo, su carrera como actriz también se vino abajo. Para poder calmar todo lo que sentía, María Agna recurrió a la mofina. Debido al estado en el que se encontraba, ella tuvo fuertes caídas que la llevaron a estar hospitalizada. Por tener fuertes contratiempos en la espalda, su exesposo Marcelo Ebrard la ayudó con los gastos. Y su hija siempre estuvo ahí presente. Pero cuando a María Agna la dieron de alta del hospital, la dejaron sola, a pesar de que María Agna ingresó a rehabilitación. A la fecha no ha podido recuperarse. Se dice que aproximadamente cada tres horas le aplican una fuerte dosis de mofina. Pero ella, aparte, se pone un poquito de más. A sus 64 años de edad, María Agna está completamente retirada del ojo público. Para poder transportarse, ella necesita apoyarse de un bastón o de una silla de ruedas. Aún así, su público la sigue recordando como una gran y talentosa actriz. Su público espera que se encuentre más tranquila, encontrando paz en la soledad. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.